Música 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 Allá en esa gran escuadrilla que ha acompañado la cuadrilla de un poco aquí, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡abrik CAR ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ayobre!! La respuesta del público ha sido impresionante. La respuesta del público es el polo de plaza. Ahí está el polo que se borracha y va en rueda. La pisa hasta las 8. ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el reparo, su señor! ¡Es el gol, el pechado, el pechado, el pecho! ¡Es tus locos, el niño de oro! ¡Ahí está el reparo de este que puede, que se va con orgullo de este renojero, pero que con una buena escuela, bendita como Dios manda, le está haciendo, le está haciendo a aquel batillo de oro. ¡Le vale, me lees este aplauso, mi público! ¡Y que venga el aso! ¡Que venga el aso desde este momento de su llego año! ¡Porque ya la historia está puesta, señoras y señores! ¡Ahí está el reparo de este renojero!